La Sala de Música La Música nace con un deseo de padres y madres, de familia y de la comunidad toda, y que la música no sea solo crear sonidos, sino también emitir y crear emociones. La Sala de Música 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 Seguramente que estamos llevando con las empresas mineras, con sales de Jujú, todo el hangar, este complejo de Música y Laboratorio, nosotros tenemos contextos. Felicitarlos por este compromiso con las comunidades, creo que es un camino que hay que seguir profundizando y bueno, lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, así que muy contentos de acompañarlos. Desde Sala de Jujú nos sentimos muy felices de poder hoy, en un día tan especial, poder inaugurar esta obra que consta de un laboratorio y una sala de música. Por eso es importante que hablemos de las comunidades de esto, porque la producción del litio, además de trabajo, de tecnología, pero también es la posibilidad de articular y de generar estos proyectos para cuidar a la Pachamama, como decía. Muchísimas gracias a Sala de Jujú por hacer este nuevo aporte y un gusto y a la comunidad seguir trabajando. Gracias a Sala de Jujú.